¿Por qué si Bitcoin es una estafa piramidal, es una merienda de gente que escaquea dinero, de criminales, de, como decía Susana Díaz, si era una estafa, era propenso a todas estas mierdas? ¿Por qué su partido, que es el que gobierna, ha hecho una ley para que paguemos impuestos sobre él? Si Bitcoin es todo eso, ¿por qué no lo prohíbes? Esto me suena un poquito a el tabaco mata, pero yo te lo vendo. El alcohol genera lo que genera, pero yo te lo vendo. ¿Por qué? Por una cuestión económica. Les da igual matarnos, les da exactamente igual, les da igual arruinarlos, les da exactamente igual, mientras pagas impuestos. Con lo cual, mierda para nosotros, pero esta vez les ha salido el tiro por la culata, porque ya han intentado acabar con él, no han podido, y ahora se tienen que unir poco a poco. Lo que pasa es que mientras algunos ignorantes hacen ciertas aseperaciones, pues otros van trabajando por otro lado. También hay mucha gente que me resulta... O sea, yo sí soy anticapitalista, ¿por qué utilizo herramientas capitalistas? Me parece totalmente legítimo decirle que quiera que las utilice, que para eso están. Pero, ostras, haz lo que diga, pero no lo que haga. Ostras, cómo mola esto. Si hubiera estado otro partido, hubiera sido exactamente igual, pero por lo menos, ostras, algo más creo que han estudiado algunos. En todos los partidos, cuidado, en todos. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que así hacemos análisis mañaneros, a ver si poco a poco puedo volver a ir haciéndolos. Pues paciencia, tened paciencia conmigo. Y bueno, vamos a ver varias cosas, un par de cositas que quería ver sobre Bitcoin, que creo que está bastante interesante el día. Vamos a ver si la vela de 4 horas cierra como está, y luego no hay otra que se va para abajo, que hay veces que pasa, pero de momento no tiene mala pinta. Veis que el volumen está subiendo poco a poco, cada una de 4 horas, pam, 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 ha ido subiendo. Esto nos da buen rollito, esto es lo que buscamos. Buscábamos recordar que también que el volumen mensual, cerrarlo, oye, pues un poquito lo más alto posible. De momento, primera ruptura interesante. ¿Vale? Estamos en Bitcoin contra el Titer, Binance, 4 horas. Ruptura interesante, este apoyo de aquí, este mínimo, digamos, de 0.59.800, pasado, importante. Segundo, este escaloncito de aquí, pasado, 60.722. Bueno, no hemos cerrado la vela de 4 horas, vamos a ver que se ha pasado y que no haga brrrr, y se tiene un desinfle. Objetivo siguiente, esta zona de máximo, esta parte superior de este TP2, ¿vale? En la zona, ella en confluencia con la media de 50, ¿vale? Ese sería el objetivo a batir con la línea de tendencia. Vamos a ver qué narices es lo que pasa. Vamos a ver si puede o si renquea un poquito, igual que renqueo aquí, para caer o romper. Todavía no sabemos. Esto es algo un poquito que hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? En una hora, veis que se ha lanzado tanto, claro, en esta hora, que se ha acercado o ido a una zona de sobrecompra. Pero ha pasado el 50%, es decir, puede ahora hacer un retroceso, ¿vale? Incluso no tiene por qué llegar a la zona verde. ¿Veis estos picos que tenemos aquí? ¿Vale? Se podría quedar en esa zona. Y a partir de ahí, volver a tirar hacia arriba. Un cierre importante que tenemos en cuatro horas, ¿vale? Es el siguiente. Es este. ¿Vale? Este. Pam, pam, pam. Digo que muchas veces no mires el precio. ¿Vale? No mires el precio. Vamos a ampliarlo y a ponerlo como Dios manda. Ahí. Y ahí. Porque ahora eso nos dice, ¿vale? Que estamos justo ahí, a punto de pasarlo, ¿vale? Y vamos a ver la próxima vela de cuatro horas, si es capaz de pasarlo, si es capaz de romperlo. Eso ya sería algo bastante positivo. Bien. Respecto a muchas veces, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos ver si el RSI se puede convertir en algo positivo o algo negativo? Pues bueno, tenemos para eso, por eso tengo yo este indicador aquí, ¿vale? Es decir, parece que replica una cosa a la otra, parece, pero en realidad no, ¿vale? Y nos está dando fajas, franjas verdes y franjas rojas. El pasar esta línea roja hacia arriba nos indica que estamos construyendo y pasar esta línea verde hacia abajo nos indica que estamos destruyendo. Es decir, grandes bajadas o grandes subidas, ¿vale? El mantenimiento, el no perder, ¿veis cómo pasó aquí? ¿Veis que aquí corrigió? Y corrigió, ¿vale? Y pasó el precio. Pero aquí se quedó justo, ¿veis en la zona de la línea roja? Y cómo luego rebotó. Amigo, pues eso nos dice que es algo guay. ¿Veis aquí cómo bajó y no perdió la línea verde? No llegó a zona de destrucción y luego rebotó. Bien, eso nos dice, efectivamente, que vamos a continuar con la tendencia anterior. El no pasar las líneas rojas, ¿vale? En este caso, ¿veis que llegó, no pasaron las líneas rojas? Igual que aquí nos indica que nos vamos para abajo. Entonces, ¿ahora cuál es la batalla? Pasar este punto y pasar otra vez la línea roja. Que sí, que ya sabemos que cuando la pasa ya ha subido un poco. Ya, bueno, pero es que es lo que hay. O sea, los puntos exactos no existen. Entonces, tenemos que buscar puntos interesantes. En Ethereum, por ejemplo, ¿vale? Que se ha ido a la zona de soporte, ha vuelto a probarla, ha hecho una falsa salida y se ha ido para arriba. Esto nos dice muchas cosas, ¿vale? Pero además, fijaros cómo estamos en diario, ¿vale? En Ethereum en diario hizo el amago de irse para abajo, pero hoy nos está diciendo, hey, que no, que vamos a generar, igual que hizo aquí, ¿veis? Que vamos a generar otra subida, probablemente. Nos está diciendo, no te salgas, no vendas, ni se te ocurra. Entonces, hasta que no pase esta zona verde hacia abajo, ¿vale? No se te ocurra hacer el gamba. Es un buen indicador. Y luego me dices, y para entrar, pues para entrar, ¿vale? A pesar de los pesares, a pesar de que me perdería esta vuelta, tendría que verlo, lo que os digo siempre, ¿vale? Un indicador, un indicador nos ayuda a tomar decisiones. No es la decisión, ¿vale? Es una pequeña parte. Soporte, resistencia, línea de tendencia van primero. Después van los indicadores. Pero esta ayuda, la vemos aquí, es importante, es muy importante. Entonces, por ejemplo, en toda esta zona, llegamos a una zona de sobreventa, que bueno, dijimos unos picos espectaculares. Y cuando caímos, ¿vale? Cuando caímos hasta este punto de aquí, en RSI, que decía, podíamos soportarnos en esa zona, porque se había apoyado anteriormente, y volver, ¿vale? Entonces, bueno, podría ser un buen punto, pero esto es como todo. Ya nos estaba indicando, fijaros dónde estábamos ya, en la parte de abajo. Estamos aquí. Entonces, nos decía, no, 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 espera. Sin embargo, el precio estaba aquí. ¿Vale? Quiero que veáis esto. Es que esto es súper importante. Vamos a ampliarlo. El precio estaba aquí. ¿Vale? El RSI estaba aquí. Estamos ahí. Ahí, en la verde. Y sin embargo, aquí estamos aquí abajo ya. Cuidado. Aquí todavía quedaba un huevo de caída. No estaba diciendo... Estamos perdiendo esto. Como te confirmen la siguiente vela, y vuelve a ser rojo, y fue rojísimo, nos vamos mucho más para abajo. Y efectivamente. Entonces, hay que tener en cuenta en qué punto estamos, no solamente de sobreventa o sobrecompra, en el RSI, los canales que vayan haciendo, pues como hizo esta cuña que rompimos, o ahora este canal, que lo ha perdido. Vamos a ver si ahora genera uno descendente u otro paralelo, ¿vale? A su ascendente. Pero de momento, lo que sí nos dice, lo que es seguro que nos dice, es, primero, que estoy abrazando la vela del día anterior. Si la cermina sí, que no lo sabemos. Pero vamos a ver. Segundo, que esto ha sido una falsa salida. Con lo cual, cada vez que hay una falsa salida, ¿qué pasa? Fijaros, este soporte, como hizo falsa salida, vela que abrazaba y para arriba. Y luego intentó repetirlo, pero en esta línea de tendencia, y se apoyó y para arriba. No pasó este mínimo anterior. Entonces, ahora podría hacer algo similar y volver a irse para arriba. Sin ningún problema. Eso es punto número uno. Punto número dos. No hemos perdido la línea de 50 en RSI, ¿vale? Con lo cual, seguimos en una zona de construcción. Y si nos vamos aquí a dibujarle una línea desde estos máximos, por ejemplo, en la zona de 50, hizo de resistencia, resistencia, y la pasamos. Hizo de soporte, de soporte, la perdimos. Resistencia, resistencia, la pasamos. ¿Vale? Entonces, tarde o temprano, la de soporte, rebotaremos, o soporte, y la perderemos. No importa, pero eso no es el escenario que hay ahora. Nos interesa más que leemos aquí debajo. ¿Vale? Y leemos que estamos en verde. Construimos, nos vamos para arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, este indicador lo tenéis gratis en el canal. Y tenéis ahí un vídeo que se llama Indicador gratis. Sencillo, ¿no? Lo buscáis en el canal, Indicador gratis, y os lo ponéis. Entonces, muy bien, Ethereum mejor que Bitcoin. Esto ya se ha comportado mejor las cosas como son. Pues cuando uno se comporta bien, hay que decirlo. Y es interesante porque ya hemos dicho que muchas veces ha estado renqueando Ethereum un poquito, pero cuando las cosas se sale de madre y se empieza a salir de madre, pues es Ethereum el que sale primero. Es como que dicen que tú le empujas, ¿no? Dicen, tú ves primero, pégate tú, y luego ya vemos los demás. Las altcoins están rebotando, como dije anoche, que hoy tendría que ser un día de rebote. Bien por Doge, porque mira, está ahí pegando un rebote importante y la Supermeme está al revés, es decir, está un poco fastidiada ya porque es normal después de lo que subió ayer y bueno, y se está recuperando, tremenda recuperación, está pegando, ¿verdad? Porque fijaros lo que estaba cayendo y se ha recuperado. Y había muchas compras, mucha gente diciendo, bueno, si baja yo compro y guau, guau, está demostrando una fuerza tremenda. Así que bueno, muy bien, no hay que obviar, no hay que decir, esto no existe porque es una mierda, no, 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 no. O sea, esto del Hex lo voy a quitar, por cierto, esto que no se os ocurra, esto es una mierda, una estafa que os flipáis, ¿vale? Y si vais a la página web veis que no tenéis ni siquiera dónde decir hola, quién está ahí, o sea, que esto es un estafón de muerte. De hecho, es que me dijo que lo que hiciera el par, cuando se lo he dicho, ha salido corriendo, ¿vale? Así que bueno, os lo digo por si acaso a alguien se le había ocurrido toquetear. Entonces, bueno, no hay que obviar, ¿vale? Que estas cosas están ahí, que funcionan y ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Son distractores. Es decir, en todos los ciclos siempre hay alguna moneda de este tipo que sale disparada, sube, hace que los chavales, la gente más joven, gente que con menos capital meta algo, gane mucho y se anime a entrar en el mundo de las criptomonedas. Luego, ¿qué pasa? Que luego lo pagan porque luego los que se quedan se le meten una hostia tremenda. Pero bueno, si al final Shiba está haciendo un desarrollo, está haciendo NFTs, está haciendo una serie de cosas, van a hacer que MyDocains también, pues oye, habrá que tener en cuenta si está ahí, es que está ahí, entonces no podemos decir no, no, ya no voy a ver Shiba, no voy a analizar Shiba, Shiba no existe, no es verdad, porque está ahí, existe y, joder, está tremenda. ¿Vale? Entonces, lo único que es tener precaución porque estamos en una zona muy desconocida, no tiene soportes, no tiene nada. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? El resto del mercado bien, todo el mercado en beneficios, entonces no lo tengo mucho que decir, Block sigue subiendo, lo que decíamos, PlayStation, tío, es que es lo que hay, es lo que hay y sigue reventando el mercado, otro 25%. Yo no lo pienso vender, tengo poquito, la verdad, tengo un poquito porque no tenía muy claro si era o no era de tal, pero como luego voy a salir parado, pues ahí lo he dejado, ya veremos. A Hall, a Hall, Block, a Hall, Dodge bien, Bosson Protocol, 10 y pico por ciento, One, muy bien, y en general el mercado bastante, bastante bien. Si nos vamos al lado de las contras contra el Bitcoin, pues bueno, hay un poquito más de daño y One Inch es normal porque después de lo que hizo ayer, pues que vamos a, a esperar. Y bueno, tampoco es demasiado la sanquería, pero están ahí como renqueantes, ¿vale? Y por el lado positivo, pues las que tenemos muy positivas en contra del dólar, pues lo tenemos igual aquí. Fijaros, Dodge un 16%, L, R, Z, Loopring 12%, AX, CRV, IOST, y bueno, y poca, y poca cosa más porque luego ya a partir del 5% de 6 que para abajo para mí no me resulta interesante, pero bueno, Bitcoin un 4% sí es interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Poca cosa más. Volvemos al Bitcoin, esta tarde lo vemos, vamos a ver cómo abren con los mercados estadounidenses y si somos capaces de cerrar por encima de la media de 100, esta de 4 horas, que nos queda todavía una horita con la que pelear. Nuestra línea de nitro de momento aquí haciendo un poquito de resistencia, cualquier cruce que venga posterior, o sea, si la hacemos girar y de verdad se va para arriba, puede con la línea de tendencia y se va a intentar atacar otra vez esta resistencia. Es lo que hay que batir, ¿vale? Ahora mismo, aparte de, bueno, de pasar por esta zona, ¿vale? Que fue un apoyo aquí, una resistencia aquí, es la parte superior de ese TP2, ¿vale? Volver a batirlo junto con la línea de tendencia y la medida de 50. En el momento de que lo aparta a por este máximo que no hemos podido con él, que nos ha mandado un poquito para abajo. Posiblemente a la primera tenga que reposar un poquito y luego ya lo pueda pasar si todo va bien. Así que, bueno, paciencia, estar muy atentos a los indicadores, a ver qué nos dicen si hacemos la ruptura aquí y que aquí empecemos a ponernos en verde otra vez, que es lo que buscamos. Así que, lo que digo siempre, esta tarde nos vemos, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!